Patrulla Azul, ustedes se encuentran en un problema, en este momento no tienen carne de cañón. A partir de ahora tienen tres minutos para decidir quién será. Acá, acá, acá. Chicos. Ya muchachos, ahí. Púntense y tomen su decisión. Yo creo que debería ser, no porque se ama de él, sino que porque la votación. Tú eras la que seguía. Solo por eso. Ya, vamos. Fuerza. Vamos. Somos equipo, volvamos a jugar. Patrulla Azul, ¿han tomado una decisión? Sí, mi doctor. Un paso al frente, carne de cañón de la patrulla Azul. Qué zorro, Rosentón, por la preta. Yo quiero ser carne de cañón. No, Rosentón. Es decisión del equipo, Rosentón. Del equipo, y el equipo ya tomó la decisión. No podéis pasar de llegar al equipo. Somos un equipo y la decisión del equipo ya la tomamos. Albornoz, ¿cuáles son los motivos de su nominación como carne de cañón? Felipe fue la segunda con más votos en la elección de carne de cañón. Y además me gustaría mucho ir a una competencia individual. Rosentón, aprovecha y decirnos el nombre de su patrulla. Balancín, Felipe. Balancín. Sí, en honor a la antigua prueba que tuvimos ahí, que ha marcado un grito muy fuerte. Patrulla Naranja, ¿el nombre de ustedes? Los Nemos, Felipe. ¿Los cuántos? Los Nemos, Felipe. Los Nemos. ¿De dónde sale esto, Los Nemos? Del pez payaso, Felipe. Del pez payaso. Del pez payaso. A continuación les explico el combate de esta semana. El objetivo de este combate, muchachos, es transportar de un lugar a otro tres banderas. Aparentemente suena muy fácil lo que estoy diciendo. Pero de verdad, este va a ser uno de los combates más difíciles en la historia de Pelotón. Operación Cople. Amarrados de pies y manos. Cada patrulla deberá atravesar tres veces el circuito en arrastro, hasta completar el objetivo. Si, la primera patrulla que logre clavar las tres banderas en la meta, será la ganadora del combate. Suerte, reclutas. ¿Está claro, reclutas? Sí, Felipe. Comenzamos entonces en Operación Cobra. Muy bien, las patrullas están preparadas. Es tiempo de combate en Pelotón, porque el honor está en juego. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Espera, Roser. Uno, dos. Uno, dos. Espera, espera. ¿No voles? Vamos, vamos. ¿Tengo lo que sueldo? ¿Verdad? Vamos, no vieron. ¡Verdad! ¡Dale! ¡Verdad! 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 Espérate, Roser, me está inspirando muy arriba. Porque tengo todas las botas de la arcilla en el pecho. ¡Vame! ¡Vamos! ¡Vamos, recicuenta! ¡Verdad! ¡Uno! ¡Verdad! 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 ¡Vamos, Patricio! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Augusto! ¡Vamos, vamos! ¡Qué pasa, hijo! ¡Vamos! 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 ¡Vale a los pies! ¡Vale, Nostra! ¡Valenzuela, punticodos! ¡Vamos, vamos! ¡Vanza! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vale, WHALANA! ¡Vayan contándose! ¡Y vos City! ¿Los camisan así? Morro, morro, batí! ¡Vamos! ¡Apújate! ¡Apújate con los pies! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, firma-te! ¡Firma-te! ¡Batí! Agacha el trasero. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡A Russian! No! No! No. No! No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Los grabamos! ¡Vamos el pie! ¡Vamos, vamos! ¡Muchachos! ¡Párate arriba! ¡Ayuda, Matriz! ¡Súbela! ¡No importa! ¡Cérrate ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Estoy sola, Matrizuela! ¡Y más atrás! ¡Paremos! ¡Atención! ¡Yo voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Uno, dos! ¡Vámonos! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡En el calante! ¡Dobla la pierna izquierda! ¡Tú doblas la pierna derecha! ¡Rose el top! ¡Rose el top! ¡Cállate! ¡Arencibia! ¡Tú! ¡Un brazo estirado! ¡Nos voy a estirar los dos juntos! ¡Un brazo tiene que ir estirado! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya, güey! ¡Era más! ¡Esto! ¡Es fácil! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Muébete, uno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡No, vale, fuera! ¡Tiene constancia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Uno, vamos! ¡Uno! ¡Uno, dos! ¡Uno! 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 ¡Vamos! ¡Patrulla Naranja entierra su primera bandera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no se ríen! ¡Vamos, Nerezo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Apújalo, apújalo! ¡Apújalo! ¡Arasidia! ¡Me relajáis! ¿Ya? Es que no lo hago porque... Mira, escúchame, escúchame. No tenemos tiempo, Luzo. Mira, weón. Escúchame, escúchame. La vuelta tiene que ser bien hecha, ¿no? No la esquina, bien hecha. ¡Alto todos los equipos! ¡Alto todos los equipos! No se mueve nadie, tiempo muerto. ¡Relájalo, no llorís, no llorís! Estoy linchando el pecho, mira. Linchalo, güey. ¿Qué es esto? ¡México! 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 ¡Acá, rápido! ¿Quién tomó la tijera? No está desmayada. ¿Bien? Ok, atención, muchachos. Por indicación médica, Patri y Albornoz se retiran de la competencia. Atención, patrullas. Están empatadas con una bandera. Y retomamos a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Sigue, eso! ¡Dale! ¡Dale, que podemos! ¡Dale, sigue! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ambas patrullas todavía tienen dos banderas que recuperar! La patrulla azul lleva una leve ventaja. ¡Vamos, tírense pa'o! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, cuatro, 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 tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Maravilla! ¡Que fofin! Dos. Uno. Dos. ¡Vamos, vamos, vamos! Dos. Uno. Dos. Uno. ¡Bien, Rivera! Dos. ¡Bien, Rivera! Uno. Dos. Vamos, eso. Uno. Dos. Muy bien, porque... Uno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, sigamos, sigamos. Dos. VAMOS. Dos. Dos. ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Vamos, ahí está! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Haremos bien! ¡Nos lo piden! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, vas! ¡Apuntito! ¡Arriba, vas! ¡Apuntito! ¡Ya te tengo! ¡Bueno! ¡Yo te tiro por acá al palado! ¡No! ¡Yo te tengo! ¡No! ¡Me estoy en esta chavara! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Cuál es la foto! ¡Tenquivo! ¡Vamos! ¡Tenquivo! 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 ¡Patrulla azul recupera la tercera bandera y se presta a llegar al punto de meta. ¡Cáles! 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 ¡Cáles, cuñadores! ¡Vamos! ¡Unos! ¡Vamos! 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 ¡Cáles! 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 ¡Vamos! ¡Cáles! Vamos, 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 también vamos. Vamos, vamos, todo, todo. ¡Vamos! Cuidado, hombre. ¡Vamos, no! ¡No te soy hombre! ¡Vamos, Balasí! ¡Vamos, Balasí! ¡Vamos! ¡Vamos, Balasí! Patrulla azul, ganadora del combate. Muy bien, reclutas, hemos concluido así este cansador combate denominado Operación Cobra. Los vencedores esta tarde son la patrulla azul, auto denominada Balancín. Bueno, recluta Albornoz, me gustaría que nos cuente qué le pasó en el combate, por qué no pudo continuar, qué sintió. Me desmayé Felipe y luego me atendieron en la ambulancia. ¿Era algo que venía sintiendo de antes? No, me descomvencé, nada más que eso. ¿Usted cree que esa situación afectó a su patrulla en el tiempo, en el ánimo? Por los resultados veo que no, pero me siento bastante frustrada y mal de no haber participado junto a ellos y saber compartir y sentirme compartir el triunfo. La verdad que usted Albornoz era la carne de cañón de su equipo, por lo tanto, gracias a su equipo, usted se salvó esta semana, así que debería estar bastante agradecido a todo el equipo, ¿no? Sí, estoy muy agradecida, pero me siento mal de no haber sido partícipe de esto. Muy bien, Patrulla Naranja, ustedes fueron los perdedores en el combate de hoy. Y también tuvieron una baja, una baja importante, Patrulla. Firme. ¿Qué pasó? Cuéntenos qué le pasó en el combate. Sentí que ya no podía respirar, me llegaron patadas propias del juego y fue una mezcla entre eso y la desesperación que me, como que influyó, que me costara mucho y me doliera mucho poder respirar. ¿Se sintió agotada, mareada? ¿Qué le pasó? Era el dolor al poder respirar. Tragaba polvo, yo me sentía muy frustrada porque sentía que en parte era responsabilidad mía que el equipo no avanzara. Recluta Gurto, usted es el carne de cañón de la patrulla que perdió este combate. ¿Usted cree que su patrulla hizo todo lo posible por salvarlo de la nominación? Sí, creo que estoy muy orgulloso de ello. Creo que cada uno dio el 100%, incluso Patrulla, aunque se haya sentido mal. Pero creo que la prueba no se dio porque ellos no dieron el 100%, sino que el equipo azul entró favorecido al tener dos reclutas menos, ya que si hubiera estado Santos y hubiera estado Albornoz participando, no hubieran ganado. Porque nosotros hubiéramos hecho todo para ganar. Pero ellos como que eran los más fuertes, que eran prácticamente puros hombres, más Rivera que Superpower, yo creo que se favoreció el equipo a salir Albornoz y a no estar Santos. Un recluta menos, Santos. Claro, pero igual por capacidades creo que hubiéramos estado mucho más parejos y que incluso nosotros pudiéramos haber ganado. Creo que no fue justo. ¿Qué le parece injusto a Urto? Que hayan tenido dos bajas que fueron vitales, ya que si nosotros hubiéramos quedado prácticamente sin mujeres, a lo mejor lo más probable es que hubiéramos ganado. Porque yo no creo que ellos hayan vencido a ganar. Fue injusto. Me llamó la atención lo que dijo a Urto. ¿Usted confirma lo que dijo recién? ¿Que usted piensa que las mujeres de su equipo son débiles? Yo no dije eso. Es lo que entendimos todos. Sí. Yo dije que el otro equipo quedó más fortalecido al perder dos mujeres. ¿Usted prefiere un combate de hombres contra hombres? Sí. O mujeres contra mujeres. Es lo mismo. Lo noto particularmente molesto a Urto. ¿Lo tiene incómodo el hecho de que usted es el carne de cañón, por lo tanto, primer nominado para irse esta semana? ¿Eso lo tiene complicado? No, eso me da lo mismo. Estoy enojado porque no me gusta perder. Eso me tiene mal. Muy bien, a Urto. Un paso al frente. Esta semana usted deberá enfrentar un duro juego de eliminación. Por lo tanto, luchar para continuar dentro de esta base. Instructor, por favor, puede llevarse al resto de los reclutas a las barracas a descansar. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¡Firmes! ¡A la de! ¡Ay! De frente. ¡Más! A Urto, les deseo mucha suerte. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.